Bueno, seguimos desarrollando el tema programado anteriormente. Cada vez más, son temas complicados. En este vídeo trataremos el desarrollo de los siguientes temas, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, conjunción y preposición. Antes de meternos al fondo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El artículo caquinte originaria tiny, son cuatro en total. En el siguiente cuadro, se detalla de manera precisa. En femenino singular tenemos, ora, la, y en femenino plural tenemos, ora pae, las. Mientras que en masculino singular tenemos, irira, el, y masculino en plural, irirapae, los. Por otro lado, el adjetivo. En esta parte avanzaremos lo que son calificativos en colores. Tenemos, kiteri amarillo, kiraja rojo, kisaja negro, kitamaro blanco, kenasi verde, camachonca azul, pozona anaranjado, camara marrón, sinitiki morado, samampori gris, kenasiriniro verdoso, poniriori celeste, kirahaniro rosado. Luego también, analizaremos los adjetivos demostrativos. En masculino singular, tenemos, irikatika este, iriratika ese, irintatika aquel. En masculino plural, tenemos, irikatikapae estos, iriratikapae esos e irintatikapae aquellos. En femenino singular, tenemos, irikatika esta, iratika esa, irintatika aquella. En femenino plural, irikatikapae estas, iratikapae esas, irintatikapae aquellas. En adjetivos posesivos. En masculino singular tenemos, prefijo, no, más sustantivo más sufijo, te, es mi, prefijo, pi, más sustantivo más sufijo, te, es tu, prefijo, i, más sustantivo más sufijo, te, es su. En masculino plural tenemos, prefijo, no, más sustantivo más sufijo, te, es mis, prefijo, pi, más sustantivo más sufijo, te, es tus, prefijo, i, más sustantivo más sufijo, te, es sus. En femenino singular tenemos, prefijo, no, más sustantivo más sufijo, te, es mi, prefijo, pi, más sustantivo más sufijo, te, es tu, prefijo, o, más sustantivo más sufijo, te, es su. En femenino plural tenemos, prefijo, no, más sustantivo más sufijo, te, es mis, prefijo, pi, más sustantivo más sufijo, te, es tus, prefijo, o, más sustantivo más sufijo, te, es sus. En el tema de los pronombres, solo detallaremos, los personales. El verbo, en este tema solo mencionaremos algunos. Hay que mencionar también que la mayoría de verbo termina en, gantsi. Por ejemplo, peagantsi, ser, nagantsi, estar, jatagantsi, irikatsi, ketagantsi, trabajar. Por supuesto, hay muchos verbos sin embargo, estos son los que mencionaremos por el momento. La conjugación del verbo. En el siguiente cuadro aprenderemos cómo se conjuga el verbo, más o menos es el modelo de las demás conjugaciones. En el ejemplo pondremos al verbo sekatagantsi, comer. En el pasado. No se kataka, yo comí, pi se kataka, tú comiste, y se kataka, él comió, o se kataka, ella comió, no se kataka, nosotros comimos, pi se kataka, ustedes comieron, y se kataka, ellos comieron, o se kataka, ellas comieron. En el presente. No se kataka, yo como, pi se kataka, tú comes, y se kataka, él come, o se kataka, ella come, no se kataka, nosotros comemos, pi se kataka, ustedes comen, y se kataka, ellos comen, o se kataka, ellas comieron. En el futuro. No se kataka, yo comeré, pi se kataka, tú comerás, y se kataka, él comerá, o se kataka, ella comerá, no se kataka, nosotros comeremos, pi se kataka, ustedes comerán, y se kataka, ellos comerán, o se kataka, ellas comerán. El adverbio. En este tema primero iniciamos con el adverbio de tiempo como, inka aranki, antes, imaika, ahora, koayika, después, chapinki, ayer, imaika, hoy, o saitequera, mañana. Adverbio de lugar tenemos como, a kaniki, acá, araniki, allí, antaniki, allá, yenoki, arriba, y saabiyi, abajo, atinkamienpeki, derecha, ajampateenpeki, izquierda. Adverbio de afirmación, hiye, si, arii, que yeka, así es masculino, ario, que yeka, así es femenino, kame etsa, bien, in, si, ja, ya. Adverbio de negación, te, no, aato, no, te arii, in, que je tempa, no es masculino, te arii, on, que je tempa, no es femenino, te in, kame etsa, te, te on, kame etsa, te, mal. En adverbio de duda, arikampa, tal vez, arikageti, de repente, aritari, si o no, verbo masbetempari, de repente, masculino. Verbo masbetemparo, de repente, femenino. Adverbio de mandato, pija, vete, kakate, ven, paanaque, lleva, deja, poanaje. La conjunción, se divide en dos grupos, las coordinadas y las subordinadas. En las coordinadas tenemos, 1, las copulativas, aisati, i, e, 2, las disyuntivas, iroka-hirioka, o, u, 3, adversativas, kotankitsi, pero, mas, sin embargo, 4, hilativas, irokea, luego, por consiguiente, en consecuencia, entonces. En subordinadas tenemos, 1, condicionales, arijeti, arikampa, arikageti, si, 2, causales, irogentitari, porque, 3, comparativas, que yeka, como, 4, concesivas, aribeka-kea, aunque, finalmente, la preposición. Anta, a, antaniki, ante, o kiaquero, bajo, o chipakaro, o chipakari, y chipakaro, y chipakari, con, o pakaro, o pakari, y pakaro, y pakari, contra, así, de, o parianaca, desde, o niacoke, y niacoke, sobre, o neabaquero, o neabaqueri, y neabaquero, y neabaqueri, tras, antaniki, en, así, para, y piokireikero, o piokireikeri, o piokireikero, o piokireikeri, entre, o anake, y o anake, hacia, irosati, hasta, o pancaro, o pancari, y pancaro, y pancari, por, o kankeka, y kankeka, según, texin. Bueno, estimados amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado, con este vídeo. Espero que ha sido de su agrado. Muchas gracias, nos vemos pronto en el próximo vídeo donde continuaremos desarrollando el siguiente tema programado. Hasta pronto.